Y en Esparraguera, en Barcelona, han detenido a un chico de 15 años por agredir sexualmente a una niña de 13. Está en libertad vigilada y tiene una orden de alejamiento de la víctima. Solo ayer se conocieron en Cataluña otros cuatro casos de violencia sexual. El caso se conoce solo unos días después de la violación en grupo a una niña de 11 años en Badalona, también de varias denuncias de otras agresiones sexuales contra menores. Las expertas insisten, no existe un efecto llamada, lo que hay es menos miedo a la hora de denunciar. Por eso, dicen, las menores rompen el silencio. También se sienten como más acompañadas para denunciarlo, para buscar ayuda. Estas nuevas generaciones están explicando más y mejor lo que les sucede. Y esto quiere decir que, evidentemente, tienen más confianza en el sistema judicial. Y advierten que la hipersexualización de los menores y un acceso prematuro a la pornografía sobre los 11 años es una de las causas que está detrás de estas agresiones sexuales. La raíz está en que no estamos dando herramientas necesarias a nuestros jóvenes y nuestras jóvenes para poder entender que la pornografía no es una experiencia sexual real ni normalizada. Este es un taller de educación sexual financiado por la Comisión Europea que imparten en cuatro escuelas catalanas. La gente, relaciones sexuales. Cuentan que hablando con la clase de sexto son muchos los que dicen haberse topado con el porno de forma accidental, por ejemplo, cuando les aparece un anuncio mientras juegan a los videojuegos. También nos preocupó el hecho de que pudieran normalizar o que normalizaban vídeos o imágenes con contenido muy explícito, donde el consentimiento estaba ausente. Por eso, dicen las educadoras, hay que crear complicidad y confianza dentro de la familia.